Si disfrutas mucho de la jugabilidad de una Nintendo Switch OLED y también disfrutas de juegos retro, pues esta consola es perfecta para ti. Lleva por nombre X12 y sí, se parece mucho a una Nintendo Switch. Al sacarla de su caja veremos que en los laterales incluso trae los colores de una Nintendo y los típicos botones como los joysticks y también los botones de power, regulador de volumen, entrada de carga, entrada de tarjeta de memoria y también de audífonos. Por la parte posterior tenemos parlantes estéreo y también por la parte superior gatillos para una jugabilidad mucho más cómoda. De tamaño es más o menos la palma de una mano, así que la podemos llevar cómodamente a todas partes. ¿Qué más encontramos? Audífonos, cable de carga y otro cable para proyectar la imagen de nuestra consola a una pantalla extra. Al encender la consola veremos animaciones de juegos de antaño Y luego nos toparemos con la interfase donde veremos las consolas y juegos y herramientas extras que hacen que esta consola sea completa.